¿Qué tal amigos de Tierra Adentro? Hoy nos encontramos en el municipio de Las Hortalizas. Estamos en Tatumla y no crean que solo les voy a mostrar la iglesia, la alcaldía o la zona central de este municipio. No, no, no. Vamos a conocer Tatumla desde otra perspectiva. Así que acompáñenme a esta nueva experiencia de Tierra Adentro. Tatumla, que tiene un curioso significado, abundancia de gallinas, se encuentra separada de la capital por 13 kilómetros en la carretera que dirige hacia el oriente de Honduras. Este municipio consta de 6 aldeas y 42 caceríos, pero también está cobijada por la Reserva Biológica de Uyuca. Rodeada de pinos y bambú, nos encontramos en la Reserva Biológica de Uyuca, en Tatumla. Un lugar conocido por su belleza en flora y fauna y sobre todo por tener especies únicas en la región. Este lugar es protegido por la Escuela Agrícola de Zamorano y también por la Alcaldía de Tatumla. Y les diré que en la parte más alta alcanza hasta 2,006 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, tiene diversidad de senderos donde los pinos y la diversidad en fauna se puede observar a simple vista. Este sitio no es abierto para todo el público, pues las personas que deseen venir deben de hacer una investigación o trabajos educativos. Nosotros los dejaremos con estas hermosas imágenes y acompáñennos porque vamos a recorrer cada sendero hasta sudar a más no poder. Yo no sé ustedes, pero yo soy amante de la naturaleza y precisamente estamos en uno de los senderos de la Reserva Biológica Uyuca, pues donde hay diversidad de flora y fauna. Se puede decir de que aquí hay avistamiento de aves y principalmente el quepsal. También nos han dicho de que se pueden observar diferentes animales mamíferos. Lo más hermoso es que este lugar está totalmente rodeado de bambú y como ustedes pueden observar, también sirve para hacer puentes y para que sean muros alrededor de toda la Reserva. Déjenme contarles que Uyuca es conocida por su fuente de agua natural. Aunque la laguna que se encuentra atrás de mí es artificial, el agua que hay en este sitio tiene capacidad para abastecer a 14 comunidades de la zona. Les voy a contar un secreto. Este lugar definitivamente es para investigación y también para educarnos. ¿Habían escuchado ustedes sobre el paraíso de las lagunas? Pues estamos precisamente en Tatumbla, en la casa de Wilson, un joven conocido por implementar la pesca deportiva en esta zona. Como ustedes pueden observar, alrededor hay aproximadamente 11 lagunas, donde pueden pescar desde tilapia hasta langosta australiana. Y les contaré que mi reto es sacar aunque sea una tilapia. Así que vamos, yo me rete sola. Bueno amigos de Tierra Adentro, nosotros ya comimos frutas, ya caminamos por varios de los senderos de la Reserva Biológica de Uyuca. También miramos varias vertientes de agua y lagunas. Y ahora nos despedimos con esta hermosa vista. Y los invitamos a ustedes a que nos acompañen en nuestro próximo recorrido por Tierra Adentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!